Hola a todos, ¿cómo están? Soy Miranami, bienvenidos a mi canal, espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Yo estoy para ahora muy feliz de estar haciendo un nuevo video para todos ustedes. El día de hoy es el video que siempre me ven a hacer, todos los meses rigurosamente, y es el de productos terminados. En esta ocasión, productos terminados del mes de julio, y no puedo creer que ya sean productos terminados del mes de julio, como pasa todo. Tenemos muchas cosas, un poco menos que lo que veníamos teniendo. La bolsita no está tan llena, no está tan llena, pero bueno, bastantes cositas usamos. En primer lugar, y como siempre, creo que en cualquier momento me llama la marca Plumbell y me dice que me van a auspiciar, porque sí, usé todo esto de la marca Plumbell. Tengo la crema acondicionadora y el shampoo. Antioxidante con arándanos y óleo de chía. Estos, ustedes saben que yo amo los productos de la marca Plumbell. Son buenos, bonitos y baratos, así que siempre los tengo. Y también usé la línea Fuerza, que es antiquiebre con extracto de buruti y almendras. Así que estos también, y los voy a ir poniendo por allá, porque si no, no tengo igual. Ahí está. Este es el quinto video que grabo. Siempre les digo que grabo un montón de videos juntos, porque tengo pocas oportunidades acá en casa de poder grabar por cosas personales, cosas con mi hijo. Yo trato de ocupar todo mi tiempo que pueda, todo el tiempo que pueda, a mi hijo y a sus estudios. Entonces, cuando yo tengo un ratito de tiempo para grabar mis videos, grabo un mes entero de videos. Así que, sí, es mucho. Entonces tengo un, como que exploto una bomba del otro lado. Sí, más o menos. Pero tengo muchas cosas. Seguimos. Voy a mostrarles que ocupamos pañuelitos. Y muchos, porque aparte estoy con mucha alergia, con mucha. Entonces ocupamos muchos pañuelitos acá en la casa. Todos. De la marca Día. De la marca Día. Y los voy tirando por acá. Otros también de la marca Día, pero estos dicen papel quichu. De la marca Elegante. Estos vienen por 12 unidades dentro de cada paquetito. Venden un poco más. Van un poco más caros, pero vienen un poco más. Y de la marca Carmel. Siempre tengo de la marca Carmel que estoy dejando. Todos recomendados. Todos, todos, todos. Vamos con esto, que me da una pena esto, pero lo voy a descartar. Son estos labiales que son brillitos. Así. Estos son de la marca Extreme, que se venden en Pharmacity. Yo los tenía en... Este es el tono Luster. Tono Luster. Este es Electric Pink. Este era Overlasting. Y este era Red Passion. Pero están todos vencidos. Y muy, muy vencidos. Así que van a la basura. Lamentablemente se me vencieron. Y no los pude terminar. Los usé muchísimo, pero quedó mucho producto. No los pude terminar, no los pude terminar. Vamos con pastas de dientes. Tenía otra por acá, sí. Pasta de dientes. Tengo la Colgate de siempre. La que me encanta, que es la blanqueadora. Con menta, eucalipto y limón. Estoy súper mal de la garganta. Esta Odol, que no me gusta para nada. Pero mi mamá la compro y la compro y la compro. No me gusta. Y Odol Kids, que sí me encanta para mi hijo. Oral B Kids. No, Odol Kids. Oral B Kids. Vamos con este paquete de algodón. De la marca Estrella. Ahí está. Este también se terminó. Recomendado. Todos los productos hasta ahora que les estoy mostrando, los recomiendo. Son económicos y son buenos. Tengo jamones que usamos. El Poliana Pink. ¿Pink es eso? No, el Poliana Violet, perdón. El Poliana Green. Estos de Glicenina, de la marca Caramel. Estos de Rexona, que los usó mi hermano. A mí me parecen como medio fuertes para usarlos yo. Son más para hombres. Me parece. Es el Sensible Fresh. Después usamos. Este producto terminado creo que va a ser corto. Rexona. Este es el Rexona. Ay, ¿de cuál es este? Active Motion. Pero qué olorcito tenía, no recuerdo. Este lo usó mi abuela. Este lo usó mi mamá. O al revés, no me acuerdo bien. Este es el Nutri. El Nutri lo usó mi abuela. Y este otro lo usó mi mamá. Este es el Active Motion. Después el Poliana Men Fresh. Lo usó mi hermano. Voy a apoyar por acá. Después. Ah, otro jaboncito. Este lo usé yo. El jabón Dab Micelar. Y ustedes saben que me empezó a dar, a picar también este. Por eso no lo uso más para retirar el rimel. No, no, no hay caso. Todo lo que sea con micelas, no. Al principio me gustaba, pero ahora no es que no me guste. Me encanta para sacar el resto del maquillaje, el maquillaje del resto de la cara. Pero de los ojos, no. Imposible. Las micelas. Creo que soy alérgica a las micelas en los ojos. Así que no. Esto es horrible. Obviamente. Bueno, no sé. A mi abuela le gustó. Lo usó mi abuela. Lo tenía hace un montón. Hace un montón que se lo compré. Como dos años esta cosa. Sedal Co-Creation. Es una crema peinadora. Hace muchísimo que la tenía ahí. La terminó ahora. Yo sedal no puedo usar. Soy alérgica a sedal. Pero a mi mamá y a mi abuela usan sedal y no pasa nada. Soy yo. Seguimos con. De la marca Laborit. Este aceite de almendras. Que es hecho en laboratorio. No es un aceite de almendras puro. No. Prefiero comprar el puro. No es malo, pero no. No. No me gusta. Terminé. Es de Amodil. Esta crema detox. Que es una crema de limpieza. Está cortadita porque la terminé. Me encanta. Súper, súper recomendada. Amo esta crema. Se la súper recomiendo. Para la casa terminé. Este desodorante multiambientes de la marca Poet Rosas y Jazmines. Súper, súper rico. Me encanta. Lo recomiendo. La verdad que la marca Poet me gusta un montón. Se cortó el video. Así que bueno. Les estaba diciendo que este perfume lo terminó mi hermano de la marca Stone. La niña Explorer. Y creo que me estoy quedando sin memoria de cámara. Por eso se cortó el video. Y vamos a este quita esmalte. Lo voy a hacer rápido. Por si se me vuelve a cortar. Este quita esmalte de... Este quita esmalte de la marca Algao. No me gustó demasiado. Pero bueno. Es económico. Y estoy mirando que en cualquier momento se vuelve a apagar la cámara. Se me está apagando todo el tiempo porque me estoy quedando sin memoria de la cámara. Tengo todas estas máscaras de pestañas. Y se las digo rápido. En Natura nunca más las voy a volver a comprar. Boge y no me gustó. Y estas dos. Una es de Mia Colors y Mi Chanel. Que son la misma fábrica. No me gustaron ninguna de las cuatro. No las voy a volver a repetir. Nunca a ninguna de las cuatro. No me gustan. Y llego, llego, llego para que no se me corte. Me cortó como tres veces ya. Esta BB Cream me gustó. Pero se venció. De la marca Violeta. Recomendada. Sí. Tiene muchos beneficios para la piel. Yo les recomiendo. Lo que no les recomiendo jamás, jamás, jamás. Es el... Pero porque a mí no me gusta. Chicos, no se ofendan. Es a esta hidrotanalizante. Hidrotanalizante de la marca Natura. No. No. Así que chicos. Antes que se corte y que se llene la memoria. Estos fueron todos los productos terminados. Me súper apuré porque mi cámara estaba... Así que iba a explotar. Si estos productos les gustó. Si este video de productos terminados les gustó. Me dejar un like. Una manito arriba. Muchas gracias por eso. Por estar acá todos los martes y todos los viernes. Y por seguirme por mis redes sociales. Los quiero. Los quiero muchísimo, muchísimo. Y nos vemos la próxima. Y se corta, se corta, se corta. Chao. 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 Chao.